Señor presidente, insisto en que me conteste usted, específicamente usted, qué le parecieron las brutales cargas policiales que vivieron estudiantes que legítimamente ejercían su derecho de expresión y manifestación en Valencia los pasados días. Quiero que me conteste personalmente qué le parecen las declaraciones de su antigua compañera en su papel de la delegada del Gobierno y principal responsable política de las actuaciones policiales porque espero que a usted, como a mí por sentido común, estas imágenes les parezcan desproporcionadas y brutales. No quiero pensar que detrás de esto hay una acción premeditada en la que ustedes buscan convertir unas manifestaciones de estudiantes en un problema de orden público para así poder ocultar el descontento con los recortes y así de paso intimidar a la sociedad para callarla. Dígame, señor presidente, ¿ampara las decisiones políticas de su compañera Paula Sánchez de León? ¿Cree que tiene que dimitir ella y el director general de integración y cooperación detenido por la policía hoy? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! pero remitiría a aquellista que hiciera la entrevista. ¡Gracias!